Muy bien, muy bien, gracias Leandro. Richard Franz hace una buena pregunta, Leandro, que es muy interesante, escucha. ¿Se puede hacer cualquier clase de bien en sábado que se usa hacia el bien a las personas? Pero hoy en día se puede, por ejemplo, ayudar a hacer una mudanza a una persona que lo necesita en sábado o arreglar un caño, una tubería en la casa. ¿Ese tipo de obras de bien se puede hacer en sábado? Tenemos que evaluar la especie de bien de que Jesús habló en San Mateo 12.12. No se puede evaluar el texto de una manera aislada. En San Mateo 12.12 dice, Pero cuanto más vale un hombre que una oveja, por consiguiente está permitido hacer el bien en sábado. ¿Qué tipo de bien Jesús hizo en este contexto? A partir del versículo 9 voy a leer. Saliendo de allí fue a la sinagoga de ellos y había allí uno que tenía seca una mano. Para poder acusar a Jesús le preguntaron, ¿está permitido sanar en sábado? Él les dijo que hombre entre vosotros si tiene una oveja y esta se le cae en un hoyo en sábado, no se le echa mano y la saca, pero cuanto más vale un hombre que una oveja, por consiguiente está permitido hacer el bien en sábado. ¿Qué tipo de bien? Sanar, trabajar en favor de la vida, actividades que sean esenciales para la vida y para traer alivio al sufrimiento de las personas. Por eso, mi hermano, respetuosamente interpretaste el texto de una manera equivocada. Ahora, Leandro, si es una, una, se rompe un caño y se está inundando la casa, ahí sí se puede llamar a una persona que arregle. Perdón, no entendí. Si se rompió un caño en la cocina y se está inundando la casa y hay varios trastornos, ahí sí, en ese caso sí. Con certeza, porque por ejemplo, desperdicio Nelson de agua y otras cosas son prejudiciales para la naturaleza y otras cosas más. Entonces, en una emergencia, sí, tenemos que utilizar el buen senso. Ahora, todas las cosas que son posibles no hacer en el sábado, debemos realmente evitar para tenernos este día para total comunión con Dios y para beneficio del prójimo. Y con respecto a la cocina, a cocinar comida en sábado, porque la Torah o el Antiguo Testamento dice que no se podía prender fuego. Ya has explicado que era por causa del esfuerzo y todo lo demás. Correcto. Con respecto a cocinar, lavar la losa y esas cosas, esas tareas que hacer es diarios en sábado. Pregunta buenísima, Nelson. Hay una respuesta en Éxodo capítulo 16. Voy a leer el versículo 23. Él les dijo, Esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es sábado, el día de reposo consagrado a Jehová. Lo que tengáis que cocer, cocedlo hoy. Y lo que tengáis que cocinar, cocinádolo. Y todo lo que os sobre, guardadlo para mañana. Bíblicamente, el cocinar también no es una actividad para el sábado. Solamente el preparo de los alimentos más simples, aquecer la comida, pero cocinar, hacer del sábado un día de rutina, como los demás, realmente no es lícito. Y sacando el mismo principio, obviamente, lavar la losa también no es una actividad propia para el sábado. La persona tiene que hacer del sábado un día de descanso y un día especial de adoración. Hasta mismo para incutir en la mente de los hijos que el sábado es un día diferente. Es un día en que los padres hacen cosas diferentes con los hijos y esto con certeza traerá para los hijos un respeto profundo por la religión. Hablando del sábado, Leandro, Daniel Solano también pregunta, llegó ahora la pregunta, si está bien ir a visitar a unos niños en un orfanato y hacerles una fiesta y jugar con ellos en sábado. Toda la actividad que tenga que ver con traer, alivio para el sufrimiento humano y de los animales, son actividades lícitas. Entonces, en San Mateo 12, 12, Jesús habló que es correcto hacer el bien en el sábado. Ahora, tenemos que tener un equilibrio, un punto. mismo Jesús, haciendo, practicando actividades humanitarias en el sábado, Jesús adoraba a Dios en el sábado. Entonces, tienes que hacer las dos cosas. En San Lucas 4, 16, percibimos que Jesús hacía las cosas en favor del prójimo, pero también frecuentaba la sinagoga para adorar a Dios. El texto dice, Entonces, era costumbre de Jesucristo ir hasta la sinagoga en el sábado, mismo separando un tiempo para hacer el bien para el prójimo. Bueno,